Deportes Bueno, hablemos de deportes y de las historias que nos deja el deporte en el país, particularmente la de Victoria y Angie, que se han coronado a ritmo de ping-pong, campeonas de los torneos individual y colectivo de tenis mesa en el marco de los Juegos Intercolegiados que se realizan en el eje cafetero. En un verdadero mano a mano, en su partido de ping-pong, las tenistas de mesa del Tolima, Angie Tatiana Giraldo y Victoria Vázquez, se coronaron campeonas nacionales de la modalidad, en la final por equipos de los Juegos Intercolegiados disputada en Armenia. Victoria y Angie se sienten complacidas por el triunfo obtenido y consideran que los Juegos Nacionales Intercolegiados que lidera el Ministerio del Deporte son una experiencia emocionante y muy competida. Quedamos campeonas en equipos con medalla de oro, la final fue contra Rizaralda y estoy muy feliz de haber participado con mi compañera. Ha sido mi primera competencia, pues ya he tenido varias, pero pues no había tenido la oportunidad como tal de quedar campeona nacional. Realmente pues siento que con trabajo duro y con esfuerzo pues todo se puede lograr y siento que en el camino pues han habido muchos tropiezos, pero realmente gracias a Dios se ha podido continuar y pues aquí estamos todavía luchando pues para seguir obteniendo buenos resultados. Victoria sonrió al confirmar que la experiencia de los Juegos Nacionales Intercolegiados es inigualable y dijo que las largas jornadas de preparación dieron sus frutos. Ha significado una gran oportunidad para conocer nuevos lugares, nuevas personas y pues aprovechar para mejorar mi nivel competitivo porque también participo a nivel nacional, entonces esto también me ayuda. Pienso que ha sido un proceso muy largo, de mucha educación y pues todos los que vienen aquí son muy buenos porque han entrenado y también han ganado el cupo. Para Angie, los colombianos deben sumarse a estas competencias con su asistencia y el aliento a estos campeones del deporte. Pues me gustaría invitarlos pues a que se unan, a que se sumen y pues para que tengan pues ese privilegio de poder viajar, conocer, realmente es una experiencia muy bonita. Tras cinco días de intensos y emocionantes partidos, el tenis de mesa, categorías prejuvenil y juvenil, en las ramas femenina y masculina, finalizó sus competencias. Gracias.